Es este amor que enciende al corazón y el mismo amor será mi perdición Fui condenado a quererte sin razón Es un hechizo de muerte y de dolor Y beberá mi sangre y venerás mi amor Nada impedirá que te ame, que seas mía Si corre por mis peras la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor Es tu belleza la dueña de mi voz La misma estrella que me acorraló Fue mi destino escrito con pasión Y con suspiros salvarte me impidió Y beberá mi sangre y venerás mi amor Nada impedirá que te ame, que seas mía Si corre por mis peras la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor Y beberá mi sangre y venerás mi amor Y nada impedirá que te ame, que seas mía Si corre por mis peras la pasión Si corre por mis peras la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor Nada impedirá que te ame, que seas mía Si corre por mis peras la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor